Sí, hemos conocido una información de que el Partido Popular quiere proponer algo que, por cierto, ya había propuesto el PSOE, y es hacer delito de las financiaciones regulares de los partidos. Pero, a la vista de esa propuesta que parece hacer el Partido Popular, que insiste y ha hecho el PSOE, lo primero que me surgen son dos preguntas. La primera es, ¿qué va a hacer el Partido Popular primero? ¿Creería ser contra nosotros o buscar un acuerdo para luchar contra la corrupción? Porque tienen anunciado una pereya. ¿Qué va a hacer primero? ¿Qué pretende el PP? ¿Quellarse contra el PSOE o pactar con el PSOE? Lo primero que tiene que aclarar. ¿Qué va a hacer primero? ¿Qué va a llegar primero? ¿La querella o la oferta del pacto? Eso es lo primero que queremos saber. Y lo segundo es, sabiendo que, evidentemente, el derecho y el derecho penal no son retroactivos, la pregunta es, ¿qué hacemos con los 20 años de financiación irregular que ha habido en el Partido Popular? ¿Qué pretende el Partido Popular decirnos? ¿Borrón y cuenta nueva? ¿Qué hay detrás de esa propuesta? ¿Qué hacemos con 20 años de financiación irregular que ya ha habido en el Partido Popular? ¿Son delito? ¿Van a ser delito? ¿O es que el Partido Popular sabe perfectamente que el derecho no es retroactivo y está haciendo una propuesta...? No sé, tendrá que explicar estas dos cosas. Porque, claro, conocer de un partido que quiere mirar a futuro diciendo que sea delito cuando lleva 20 años financiándose de manera irregular o conociendo a un partido que dice con una mano que se va a querellar contra el PSOE y con la otra que quiere pactar... Primero que lo aclaren, ¿no? Primero que lo aclaren, ¿no?